¿Qué es la competencia nacional? ¿Qué es la competencia nacional? Son de cuatro o cinco establecimientos distintos educativos. Están muchos entrando en este año, a su primer año de escuela secundaria. Algunos están en la escuela técnica, otros están en la escuela no técnica. Y claro, están entrando a la escuela técnica en primer año ya con inquietudes, con conocimientos, con ganas, con experiencias y creo que eso va a ayudar a que contagien a sus compañeros, a sus docentes, a hacer cosas de más envergadura. Y tienen muchos años para mejorar todavía. Ellos tienen la posibilidad todavía cuatro o cinco años más de participar en este tipo de competencias e ir progresando. Entonces creo que va a ser un muy lindo semillero que se está armando.